La importancia de todo este tiempo que hemos tenido es llenarnos de bastos de sangre ya que estamos necesitando, debido a todo este proceso del huracán María, con una sola pinta puede salvar cuatro vidas, que es muy importante. ¿Qué tipos de sangre están necesitando más en estos momentos? Todas son necesarias, todas son necesarias. Todos pueden donar. Los requisitos son identificación con fotos, tener el peso adecuado, los tatuajes sí, no importa. Los tatuajes pueden donar, luego de si se los realizaron en un lugar establecido por el Departamento de Salud, puede ser aceptable. La iniciativa de la sangría con el Banco de Servicios Mutu surge a raíz del paso del huracán María por nuestra isla y la necesidad que enfrenta el país. Es muy importante que una persona done sangre porque con solo una pinta se pueden salvar hasta cuatro vidas. Y el Consejo General de Estudiantes invita a todo aquel que tenga la oportunidad de darse paso a donar sangre, que lo haga, porque más que el dolor, cuando lo pincen, va a sentir una satisfacción consigo mismo. ¿Qué te motivó a donar sangre? Soy donante regularmente. Dono siempre que puedo. Voy y exhorto a todos los estudiantes a que lo hagan. Realmente esto le cambia la vida a las personas y esto no nos cuesta nada. Así que a todos los estudiantes que puedan venir, les voy a agradecer mucho.